Más que todo, ¿cómo se llaman? ¿Se acuerdan de estas palabras? Las típicas palabras parásitas o muletillas que no debemos emplear en nuestro léxico del buscar pronto las uniones de las mismas. Quizás el puente que sirva el conector para unir una palabra con otra y continuar la oración y así evitar inseguridad y que quizás desconocemos del tema. O también, ¿cuán importante es la exposición, la expresión oral, una entrevista? Para poder tener recursos hay que hacer algunos simulacros de radioteatros, los cuentos, los personajes, de repente el rey, la reina, el duende, ir buscando jugar con nuestras voces, con los ejercicios y con el trabalengua. En fin, todo lo que va a enriquecer para mejorar nuestra forma de expresarnos, buscar las emociones, las entonaciones, cuán importante y rico es nuestro idioma castellano. Todo esto y mucho más en lo que tiene que ver con la comunicación eficaz. ¡Los espero! ¡Los espero!